Acá estamos en un nuevo video, ahora que estés escuchando bien Y bueno voy a jugar un poquito de minecraft acá De pronto el próximo día hago una hint como algo, no sé Tipo, bueno medio rectie Bueno Entonces voy a tratar de comentar No soy demasiado bueno haciéndolo Tienen alguna pregunta, pregútenme en el comentario en la descripción Bueno Entonces les dejo mi discord y si alguien quiere saber mi computador que es PXN Les dejo en la descripción Te la guía a dos tipos, a ver si se la guía No quería hacer eso, ufff No la quería tirar en esa repercución, te la dicen Esto había sido un poquito malo desde que pare de jugar minecraft Pero bueno Pero yo creo que ya se con un ojo Pinche lag bro, no sé por qué pero Se comienza cogiendo el internet Si Si Ahora Oye cuando esto pasa No sé por qué Pero no está laggeando Pero bueno Y pues él está laggeando también Yo creo que es el server No sé Pero está laggeando Y pues tenía 8 pots Y yo tenía 13 Más alguien lo está haciendo ranking Pero nada Está jugando Está jugando Bueno Y pues tiene Que hoy tiene un nombre muy raro Para que me tenga Es que se está laggeando Esto es feo bro Esta adversa Sí bro Yo creo que es el server No me sentí como Me lo estoy comiendo como vivo Pero bueno Pobrecito Ahí le dice el BBC Que le quita toda la vida Y no sé Y no sé ¿Qué es lo que me haces? Después me haces O sea Pronto no 21 Pobrecito Yo tenía 21 Medio tipo de extrañado Y bueno Entonces pienso que voy a conseguir Como una Una cámara Yo voy a hacer que te regraba Mi mano Yo no estoy gropeando O sea Pobrecito Pobrecito Wax Wax ¿Qué nombre tan cool? No sé por qué desconecte Vamos a ver Y lo trapeamos otra vez Pobre Wax Y bueno Bueno yo no creo que lo voy a dejar acá Díganme Que quieren que suba Skywars Eggwars Bedwars No sé Que quieren O Que siguen haciendo Pobre Wax Income De pronto Y bueno Nos vemos Más Díganme 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 Díganme